Hoy es un día muy especial, porque me decía el director de las escuelas descentralizadas que ha ingresado el inscripto número 20.000 en la policía de la provincia de Buenos Aires y la perspectiva para la escuela de Mar del Plata son de 800 egresados para fin de año. Por lo tanto, esto nos garantiza que dupliquemos con respecto al año pasado en función de los inscritos que hubo. Y de esta manera vamos a poder seguir acorralando cada vez más a delincuentes desde la prevención y porque ustedes tienen la tranquilidad y es la esencia de esta política que van a trabajar cerca donde viven. Ustedes conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ustedes. Esto les da seguramente la responsabilidad primaria de bregar por la seguridad ciudadana, pero no es obviamente en forma exclusiva que tiene que encarar esto porque todas las áreas de nuestro gobierno están abocadas en poder contribuir desde la prevención a mejorar la seguridad ciudadana. Estamos ante delincuentes que están dispuestos a todo. Por eso hemos ido avanzando a lo largo de estos años en 42 reformas. Muchas de ellas tienen que ver con el código de procedimiento penal para limitar las encarcelaciones, agravar las penas a los adultos que utilizan a menores, abusando de la inimputabilidad de ellos. Pero acá estamos hablando de penas y yo lo que quiero fortalecer día a día por otra parte es la prevención. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias.